Bien, en el debate de ayer de los cuatro candidatos a diputados en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los que discutieron bastante entre Leandro Santoro y María Eugenia Vidal cuestiones nacionales, incluso no era un debate muy sobre temas de la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los temas que debatieron tuvo que ver con el tema de la deuda y el déficit. Hay un tema que agravó al problema estructural, que es el proceso vergonzoso y ruin de haber tomado deuda para la fuga de capitales. Durante el gobierno de María Eugenia se tomaron 100.000 millones de dólares y se habilitó la fuga para 86.000 millones de dólares. Alberto se endeudó en más de 30.000 millones de dólares. Y sí, me van a decir que fue en pesos, no fue en dólares, pero es a valor del dólar oficial y ajustado por tasa, lo vas a tener que pagar igual. Entonces, si queremos ponernos de acuerdo en algo, pongámonos de acuerdo. En un país que tiene que exportar, que no puede emitir, porque si no genera inflación, y nos tenemos que poner de acuerdo también en no endeudarnos más. Ahí, ese cruce. Vamos a charlar ahora con Hernán Lacunza, fue ministro de Economía de María Eugenia Vidal, gran parte del mandato de María Eugenia Vidal, y sobre el final de Mauricio Macri, también ministro de Economía de la Nación. Ayer, además, estuvo en el coloquio IDEA, tuvo una mesa muy interesante de intercambio con Emanuel Álvarez Agis, que fue parte del equipo de Kicillof en Economía. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. ¿Cómo te va, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, sé que estás trabajando ahora todavía cerca de Horacio Rodríguez Larreta y de Vidal, ¿no? Sí, sí, junto con el cambio, juntos por el cambio, junto con un equipo numeroso de economistas. Así que, bueno, sí, pensando el país que viene, que nos gusta. A ver, hoy se va a conocer el número de inflación del INDEC, ¿no? Que seguramente va a estar otra vez por arriba del 3%. Con lo cual, digamos, lo que el propio Guzmán había definido como su prioridad para este año, que era lograr que la inflación de este año fuese menor a la del año pasado, no se va a cumplir con un dólar medio planchado, el dólar oficial, y con tarifas también bastante congeladas. ¿A qué le atribuís que aún así tengamos tan alta inflación? Sí, es así, la inflación de este año va a rondar el 50%, o sea, una suba de más de 15 puntos respecto al año pasado, o de 15 puntos. María, la inflación de este año es fruto de la emisión excesiva que hubo de dinero del año pasado, siempre hay un rezago entre la emisión y la inflación. El gobierno tiene un diagnóstico muy peregrino de la inflación, un mal diagnóstico, entonces, bueno, después terminan estas soluciones de represión de precios, que es tratar de postergarlo, de pisarlo un poco, que, bueno, que es congelar el tipo de cambio, o aplanarlo, congelar las tarifas, y ahora desde ayer, congelar los precios de los alimentos, más de mil productos. Eso no solo no funciona como se ve en realidad, la inflación se acelera, sino que incuba presiones inflacionarias más adelante, con lo cual la inflación inercial de este año va a ser, y que va a quedar ya para el año que viene, va a ser superior al 50%. O sea, pero eso pasa, digamos, pasó en el 2017 con Macri también, ¿no? Planchás el dólar en año electoral y al año siguiente después lo pagás. Pasó en las últimas cinco elecciones, sí, pero depende del grado, obviamente, depende cuán agudo se atrase, nunca fue como la de este año, la atrase. Este año va a ser en un solo año como de 15, 17%, o sea, lo que pierde la carrera del dólar contra los precios. Y eso, obviamente, después eso termina siendo un boomerang, y, bueno, termina generando, va a generar seguramente alguna tensión, además de algún fogonazo inflacionario en el verano, alguna tensión cambiaria, seguramente. ¿Una tensión cambiaria? Sí, porque... Ayer Guzmán dijo que de ninguna manera. Bueno, no, por costumbre no opinar de los funcionarios, porque es más fácil hablar por radio que está haciendo Martín Guzmán. Eso ya lo aprendiste. Sí, pero ningún gobierno dice que va a... O sea, una devolución es una solución traumática, así que ningún gobierno lo hace voluntariamente, y en realidad se hace cuando no queda más remedio. Así que, primero, ¿qué va a decir? Porque imagínate, si sea lo contrario, ¿dónde estaría el mercado hoy? Segundo, lógico que no lo tengan en sus planes, pero ocurre justamente cuando está fuera de los planes. Estamos charlando con Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, cuando llegaste al gobierno, Hernán, digamos, tomaste una medida que me parece que hay cierto consenso incluso en la oposición que Macri tardó demasiado en tomar, que fue imponer el CEPO o ciertas restricciones para el acceso al dólar, como la idea de Macri, sobre todo al comienzo de su gobierno, liberar totalmente la compra de dólares en un país donde los dólares escasean, a la luz del resultado, parece que tampoco era una gran idea. Mirá, es que esas medidas como el CEPO son medidas que no son gratuitas, son también traumáticas y nocivas. Son como si hay una sala de guardia y tenés que poner un torniquete. Bueno, es evitar un mal superior, pero se toma como cuando no queda otra, porque, como te digo, no es gratis. Afecta las decisiones de consumo e inversión. Si vos ponés un CEPO a la salida, después tampoco entran, así que te quedás sin crédito. Así que, bueno, por eso son... Desde el momento lo que no se puede tener es un torniquete permanente, porque así es una trombosis. Entonces no puede durar dos años. Tenés que tratar de ir a ver cuál es la bacteria o el virus que le está provocando la hemorragia. Si no, lo tenés que dejar dos años y apretándolo. Fíjate, María, que este año la Argentina tiene la suerte de que sus productos exportables, principalmente la soja, aumentó el precio con un 60%, lo que tendría que haber dado oxígeno para desajustar el CEPO y lo único que hemos dicho es desajustarlo más. Así que hay un problema más profundo ahí, no transitorio. Ahora, ¿cuál es el problema más profundo? Porque uno ve, o sea, el gobierno de Macri terminó como terminó, viene este gobierno. ¿Cuál es el problema que hace que Argentina se choque siempre con los mismos problemas? Bueno, que hacemos las mismas cosas. Hace 45 años, ¿viste? Cuando la expresidenta, la vicepresidenta actual dice la Argentina es la muerte, no me acuerdo qué palabra usó, de la... De todas las teorías económicas. No, no es la muerte, es la vida, es la plena vigencia de todas las teorías económicas. Lo que pasa es que nosotros no las aplicamos, o sea, no hacemos lo que dicen los libros. Pero digamos, la idea más ortodoxa de emisión cero y bajar el déficit con Macri tampoco funcionó. Digamos, la economía entró en una recesión fenomenal. Justamente, porque los libros no dicen eso. Dicen, no es la emisión cero, sino el desequilibrio en el mercado de dinero. O sea, el exceso de ofertas sobre la demanda. Te lo voy a... Déjame explicártelo así. Ahí en la radio, no sé, son cinco, ¿no? Entonces cinco... Yo vengo y tiro diez pales de zapatos en la radio. ¿El precio de los zapatos qué pasa? ¿Sube o baja? Baja, porque sobran zapatos. Bueno, ok. Entonces eso es un aumento de la oferta. O sea, exceso de emisión de zapatos baja el precio. Para que como el precio del dinero no puede bajar, sube todo lo demás. Eso es inflación. Ahora, ¿qué pasa si todos ustedes quieren andar descalzos? Eso es que baja la demanda de zapatos. También baja el precio. Entonces lo que pasó en el final del gobierno de Mauricio fue que bajó la demanda de pesos. O sea, hubo un exceso de oferta. Sin emisión, hubo un sobrante de pesos. Hubo un sobrante de zapatos porque todos querían andar descalzos. Nadie quería tener... Bueno, porque no había un mango. Pero eso como fruto de que había habido 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo. No, no porque no había un mango. Sino porque nadie quería pesos porque había una huida del peso por la razón que fuera. No me quiero poner partidario acá. Por el gobierno que venía, por el gobierno que salía. Cada uno tendría su juicio de valor. Pero nadie quería tener peso. Entonces, bueno, hay un exceso de oferta de peso. No porque se emite, sino porque nadie lo quiere. Y bueno, eso va a precio. Ahora, Errán, ¿vos coincidís o pensás? Ayer la red hablaba de un acuerdo del 70% de pensar política a mediano plazo. O sea, da la sensación que Argentina además se bandea de un extremo al otro y que ninguno de los extremos termina por resolver el problema. ¿Te parece que lo de Macri también fue un extremo en algún sentido como para buscar un punto de decir, bueno, busco políticas que tengan también... O sea, de pasar a cero control del dólar a un cepo que tenés que restringir cada vez más porque no lo podés resolver de otra manera tampoco? Mirá, no sé, me preguntan mucho del gobierno de Mauricio. Ya terminó, digamos, estamos... No, no, pero hablo de lo que viene. Por eso te planteaba lo que decía la red ayer, digamos, y lo que hablabas vos a futuro. A mí me parece que un mal argentino, hemos pasado del péndulo que estudiamos cuando éramos chicos a los volantazos, lo cual es peor. O sea, el péndulo era que hacíamos un giro cada 10 años. Ahora lo hacemos cada 4 o cada 2 dentro del mismo gobierno. Entonces, cuando Mauricio habla del 70% de consenso, no es el 70% de votos, que nadie lo va a tener y hasta sería insano para la democracia, sino que estemos de acuerdo en tres cosas, el 70%, entonces que no se restenga a 4 años y vayamos del Polo Norte al Polo Sur. Ejemplo, fácil, hay que vivir abierto al mundo, la maquinita de la felicidad de mi opinión no existe y el déficit permanente trae deuda o inflación. Eso en Chile, en Sudáfrica, en Vietnam, en Suecia y en Colombia no se discute. Acá estamos cada 2 años reescribiendo los libros. A eso creo que se refiere Horacio, es decir, bueno, que tengamos el 70% de las voluntades dirigenciales en esos consensos básicos, sobre estos tres que digo yo, o sobre otros, pero digamos, sí, cosas que no reescutamos cada 2 años. Respecto al gobierno anterior, ya creo que ya se hizo la autocrítica, se sobreestimaron las capacidades, se subestimaron los problemas, que son cosas parecidas, no idénticas. Te diría, María, que lo principal de un programa económico para el futuro de Argentina es que tenga la prudencia de evitar, que el objetivo primero es evitar una próxima crisis, y pecar más de precavido, digamos, que de audaz en ese objetivo, porque si los argentinos vivimos pensando que dentro de X años, 2, 3 o 4, hay una crisis, todas las reformas que hagamos no producen efecto, porque el inversor viene y dice, bueno, voy a hundir capital, pero dentro de 3 años me lo van a expropiar, entonces me quiero ir rápido, entonces necesito una tasa de retorno altísima, y si no me hago miope, defensivamente miope, y me hago parte del problema. Bien, Hernán Lacunza, ministro de Economía, el último del gobierno de Macri, que fue mayoritariamente ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Hernán, buen día. Chao, María, buen día. Hasta luego. 8 minutos para las 9 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor...